El doctor Menchaca usó un doctorado en ciencias de la comunicación con especialidad en investigaciones eléctricas por parte del CIMBESTAC. Vamos a pedirle al doctor que pueda ampliarle un poco más una breve semblanza, cuál ha sido su trayectoria y enseguida damos paso a su ponencia del día de hoy. Con mucho gusto, don Alejandro. Bueno, yo tengo 39 años de estar trabajando en el Instituto Politécnico Nacional. Estudié Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en la ECIME, en el Politécnico. Luego maestría y doctorado en el CIMBESTAC. Y bueno, simultáneamente con los estudios de maestría y doctorado, pues ya era yo profesor de la ECIME. Ahí en el Politécnico he sido director de la Escuela Superior de Computo. También subdirector científico del Centro de Investigación y Computación. Subdirector académico de la ECIME, director del SENAC, director de Postgrado de Investigación del Instituto. Y bueno, tengo, como les digo, 39 años de ser profesor ahí. He graduado un poco más de 160 alumnos de licenciatura, alrededor de 35 de maestría y 4 de doctorado. Bueno, también he trabajado fuera. Trabajé un tiempo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Otro tiempo en el Instituto Mercado de Seguridad Social. Siempre en telecomunicaciones y tecnologías de la información. Y hace un par de años estuve como director de tecnologías urbanas del gobierno del Instituto Federal. El Instituto de Ciencia y Tecnología del DF. Bueno, la idea es que yo quisiera mostrarles mi experiencia en este campo de las tecnologías. particularmente de las tecnologías de la información, pero por ejemplo, en el caso del gobierno del Distrito Federal, pues me tocó de alguna manera estudiar todo lo que es la aplicación de la tecnología para el desarrollo de la ciudad. Y entonces, bueno, de ahí viene el tema que estoy, como se está aterrando esta maquinita, no es tan rápida como yo quisiera. Bueno, que este, para que hubieran, para que fueran viendo ya en forma más precisa la ponencia. Entonces, la idea es que, pues contrario a las políticas que han venido desarrollándose en México, que se han implantado, sobre todo en el caso del gobierno federal, países como Corea del Sur, como Brasil, como China, como incluso Vietnam, por ejemplo, la India, bueno, desde luego todos los países de Europa del Norte, o sea, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, en fin, Irlanda también, le han apostado muy fuertemente a la tecnología, o sea, han hecho, pues tanto de la educación superior como de la tecnología, sus pilares principales para desarrollarse. Y en el caso, por ejemplo, de Corea, en los años 60, tenía un nivel de desarrollo mucho, muy inferior al de México. Eso se comenta muchísimo, se menciona, pues, muy frecuentemente en todos lados. Y al paso de, digamos, 40, 50 años, el Producto Interno Bruto de Corea, pues es, este, muchas veces, varias veces, más alto que el de México. Y tiene indicadores como, por ejemplo, el de cobertura de la educación superior, también, por ejemplo, México, ahí se habla de que tiene un 30% de cobertura, o sea, que 3 de cada 10 jóvenes, entre 18 y 25 años, 24 años, tienen acceso a la universidad, algunos no creemos que sea, o sea, pensamos que incluso está maquillada esa cifra, pero aún así, por ejemplo, Argentina, Corea y otros países como esos, tienen una cobertura de más del 60%, o sea, más de 6 de cada 10 jóvenes tienen acceso a la universidad. Entonces, bueno, eso es mucho, muy trascendente. Otro indicador muy trascendente, por ejemplo, es que mientras que en México se registran alrededor de 100 patentes al año, en Corea, en China, se registran más de 10 mil patentes al año. Entonces, bueno, eso refleja más o menos la situación que tenemos con respecto a esos países. El problema de México se ve en que, bueno, aunque no es claro porque no se dan cifras, pienso que no se dan cifras como debe de ser, o sea, bien concretas y bien completas, se ve muy claramente que el problema de México es la falta del empleo, aunque también la educación es un problema muy importante, el problema del empleo, en donde más del 50% del empleo es informal, en donde, bueno, pues también más de la mitad de la población vive en pobreza extrema, en un nivel de pobreza sumamente grave. Entonces, bueno, se ve claramente que el principal problema no es tanto que haya, por ejemplo, tráfico de drogas o este tipo de cuestiones, sino que es la falta de oportunidades, es la falta de un desarrollo que pudiera permitir... No, 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 no sé, no sé, se me arregló a aprenderse rápido y ahora, este... me está jugando Chueco, mi maquinita. Ya estoy. Bueno, vamos a entrar ya con la presentación, creo que es más objetivo. Bueno, entonces aquí ya está el sello de que es para Morena esta plática, que entonces la he titulado la Tecnología Oportunal para el Desarrollo de México. Y bueno, a manera de introducción, bueno, comentar que a la par que el gobierno federal ha adoptado una política de privatizaciones, en donde los... Bueno, su política, uno de los ingredientes principales es el permitir la inversión extranjera o fomentar incluso la inversión extranjera, bueno, casos como el de la industria siderúrgica que fue vendida a los coreanos y prácticamente todo lo que es Lázaro Cárdenas está ya en manos de los coreanos, la minería que está en manos ahora de los caradienses y, bueno, en combinación con grupos de los más cuestionados, grupos mexicanos de inversionistas. Y luego la política en donde se ha querido vender, aunque, por ejemplo, en este caso había mucha oportunidad en que se vendiera la petroquímica de Pemex, pero por cuestiones políticas, primero empezaron a desmantelar la cangrejera Vicente Guerrero, en fin, y luego ya no la pudieron vender por ese problema de que ya no estaba en óptimas condiciones y se ha quedado desde tiempos de salinas prácticamente sin uso, esa infraestructura que es de muchos miles de millones de dólares. Bueno, estas políticas, por ejemplo, esto de que desde hace algunas décadas el país hizo una apertura total de mercado, o sea, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y luego con muchísimos países, bueno, también ha llevado a una economía en la que, bueno, hay industrias como la electrónica y la automotriz que tienen condiciones muy propicias aquí en México para desarrollarse como industrias internacionales. Desgraciadamente, aunque, por ejemplo, sobre todo en la franja fronteriza se fabrica la mayor parte de los televisores que se producen en el mundo y también en la industria automotriz es, digamos, muy fuerte la participación del mercado mexicano a nivel mundial, pero el problema es que ambas industrias, por ejemplo, están totalmente automatizadas. Entonces, la cantidad de gente que actualmente están, a la que le están dando trabajo es muy escasa. La industria automotriz, por ejemplo, ya, bueno, técnicos, obreros, incluso ingenieros son muy pocos los que emplean, porque la mayor parte del proceso de armado de los automóviles es con robots. Entonces, esa es una situación que incluso ha hecho que ciudades como Tijuana, como Mexicali, como Ciudad Juárez, que por allá en la época de Salinas se dijo que, pues, iban a ser la, digamos, la plataforma de lanzamiento de una economía del primer mundo, hablaba mucho del primer mundo, y, bueno, y puso todas las condiciones para que se viniera, pues, la industria electrónica, sobre todo de las televisores, de las computadoras a esas ciudades, bueno, pues, pronto, o sea, digamos, unos cinco o seis años después, se convirtió en los problemas sociales gravísimos que actualmente representan todas esas ciudades. O sea, Ciudad Juárez, la ciudad más violenta, la ciudad, podríamos decir, más terrible para vivir del mundo, pues, es consecuencia de esta política en el que el ser humano no es importante, el ser humano es lo que menos les interesa. O sea, existe ese explotar la mano de obra a como del lugar, bueno, luego ya tenían mano de obra, pero pues ya no la necesitan, entonces, vámonos a comenzar por allá de dos mil, dos mil y tantos, despidieron a una gran cantidad de obreras, particularmente de obreras, de las maquiladoras, y entonces eso dio origen, o eso fue un factor muy importante a todos los problemas de las muertes actuales y de otros problemas, porque la gente tiene que seguir viviendo y entonces se tuvo que dedicar a otro tipo de actividades, bueno, que ustedes ya se imaginan a qué me estoy refiriendo. Bueno, por otro lado, hay que resaltar que las tecnologías de la información, la automatización, la robótica y las telecomunicaciones en general, han sido un motor fundamental para el desarrollo de muchos países, particularmente de Brasil, de la India, de Uruguay, de China, de Finlandia, de Irlanda, en el caso, por ejemplo, de Corea, todo lo que se conoce como los tigres del sureste, la electrónica y las tecnologías de la información fueron y son todavía unas plataformas que ha hecho que se desarrollen esos países de manera mucho, muy trascendente. Entonces, aquí yo supongo que con un mercado que tenemos que muy pronto ya será de 120 millones de personas y además con 30 millones de gente en Estados Unidos, 30 millones de mexicanos. Entonces, este mercado es mucho, muy importante para que México se pudiera, digamos, pudiera apostarle a la tecnología, pudiera desarrollarse en esta línea y con una oportunidad que yo creo que sería muy importante. Entonces, esto es lo que se desarrolla. Bueno, ahora, una línea de desarrollo con la tecnología es la industria, pero actualmente en el mundo lo que yo percibo, lo que yo veo es que tanto en los países, digamos, tradicionalmente ricos como Estados Unidos, como los países europeos, Canadá, pues básicamente, porque todos los demás estamos, incluso ahora en Grecia, Italia, todos ellos están en la bancarrota, ¿no? Pronto van a estar más pobres que nosotros los griegos, aparentemente. Bueno, pero estos países están fincando su desarrollo actual en la modernización de sus ciudades. Se habla, por ejemplo, Corea, hay muchos trabajos coreanos que ellos están tratando de llegar a lo que están denominando las ciudades del bienestar y la economía del bienestar. La economía del bienestar es un paso adelante, es una etapa, digamos, de evolución hacia un nivel superior con respecto a la economía de la información y el conocimiento. O sea, ya la idea de la economía de la información y del conocimiento queda atrás por la economía del bienestar. Y bueno, vamos a más o menos ver de qué se trata en este caso. Entonces, la tesis es que la tendencia mundial es hacia el desarrollo de ciudades verdes sustentables y de gran bienestar para los habitantes. Bueno, una premisa de las ciudades verdes y del bienestar son lo que se conoce como las ciudades inteligentes. Esta idea de las ciudades inteligentes es una idea ya bastante vieja. Sorge hace como unos 20 años, o sea, varias ciudades empiezan a postularse como ciudades inteligentes. Y hay concursos internacionales de ciudades inteligentes. Hasta hace unos años, unos cinco años, había cada año un premio a la ciudad inteligente. Y por ejemplo, ciudades como Ottawa, como varias ciudades de Canadá, que bueno, aquí adelante lo menciono, ganaron ese galardón como ciudad inteligente. Eso ya está quedando atrás, o sea, ya es inclusive, con eso quiero decir que mientras hay ciudades, hay países que están viendo ya niveles de bienestar así superiores, o están hablando de ciudades inteligentes y de cosas como esa, pues nosotros vamos a ver que estamos muy lejos. Aquí hay una línea que podríamos decir que es una línea de evolución, déjeme, creo que está un poco horroroso, digamos una línea de desarrollo de las ciudades hacia lo que serían las ciudades del bienestar. Podríamos decir que las ciudades o poblaciones más pobres ciudades y amoladas del planeta se clasifican como ciudades o poblaciones atrasadas. De ahí podríamos hablar de ciudades en desarrollo, ciudades digitales, ciudades del conocimiento y de la información, ciudades inteligentes, luego ciudades verdes y por último ciudades del bienestar. Se habla mucho de que la ciudad debe tener derechos para sus habitantes, o los derechos de la ciudad también se dice. O sea, todo habitante de una ciudad, tan solo por haber nacido en esa ciudad, tiene derecho a su ciudad. Y ese derecho o esos derechos, pues van desde la vivienda, el trabajo, debe tener una oportunidad para el trabajo, para la educación, para la salud, para la diversión y en fin, para la vida plena dentro de la ciudad. Entonces, los gobiernos de las ciudades están obligados a dar esos servicios, a tener el suficiente desarrollo en las ciudades para que eventualmente todo habitante de la ciudad tenga todos sus principales requerimientos, sus principales necesidades cubiertas. Bueno, me quedaría un poquito aquí, por ejemplo, ¿qué cosa sería una ciudad o población atrasada? Bueno, una ciudad en que hay cinturones de pobreza, en que todavía hay mucha gente pobre, en la que hay contaminación ambiental, hay basura tirada por doquier, digamos, bueno, todavía hay tiraderos clandestinos, en donde el agua falta en muchos lugares, que no tiene la calidad suficiente, que es inclusive un posible problema de salud, que no se tiene una seguridad para el acceso a la salud, que hay un peligro de que me enfermo y me muero, porque, bueno, pues puede haber mucha demagogia, como lo del seguro popular, que es el 100% de cobertura. Entonces, yo quisiera saber dónde están esos hospitales, dónde están esas clínicas, para que si yo me enfermo, así tenga yo la plena seguridad de que voy a ir, me van a atender y me van a curar en el momento que lo requiero. O sea, eso pues es una falacia, no existe realmente en México, aunque el FECAL dice que hay el 100% de cobertura del seguro popular, ¿no? Bueno, una ciudad en desarrollo sería una ciudad que tiene muchos problemas, como los que mencioné, pero que ha hecho esfuerzos por avanzar y que, digamos, se ve que está resolviendo ese tipo de problemas. Yo diría que la Ciudad de México es una ciudad del desarrollo. Una ciudad digital es una ciudad que por lo menos tiene el 100% de acceso a la banda ancha. O sea, eso ya más de la mitad del mundo tiene cubierto este servicio. Y hay países como Finlandia que lo consideran un derecho humano, pero no un acceso como aquí, por ejemplo, de Prodili, de Infinito, que es a un mega o a dos megas cuando mucho, ya muy caro. Sino un servicio prácticamente con fibra óptica de mínimo 100 megabits por segundo. O sea, ¿qué diferencia hay entre una y otra cosa? Que, por ejemplo, si uno tiene el acceso con fibra óptica a 100 megabits por segundo, que como les digo ya es en muchos países, en Estados Unidos, en Canadá, en Finlandia, en Noruega, en Francia, prácticamente todas las casas ya tienen ese acceso. Entonces, ¿qué tiene uno con eso? Bueno, por ejemplo, tiene televisión de alta definición, tiene el acceso a la universidad abierta, de muy alta calidad, totalmente interactiva. Tiene acceso a servicios de salud en línea. Cuando uno tiene 100 megas o incluso ya un giga, uno puede tener un monitor y estar siguiendo con el médico y tiene uno, por ejemplo, pues esta camarita, esta computadorcita tiene su cámara. Entonces, a control remoto, el médico lo puede estar a uno revisando. O sea, abre uno la boca, le enseña a uno los ojos y ven perfectamente bien. Y puede haber ya otros accesorios para hacer todo tipo de mediciones, por ejemplo, del azúcar, de la presión, etc. De hecho, ya es también muy común, por ejemplo, las chamarras que tienen como parte de la chamarra, miden la temperatura, miden la presión, en fin, tienen una serie de servicios de ese tipo. Entonces, una ciudad digital, una ciudad como San Francisco, como mismo Pekín, tiene el acceso universal, inclusive gratuito, a la red, a Internet. Aquí se mencionó hace seis años, cuando entró Marcelo Ebrard a gobernar el Distrito Federal, que se iba a convertir en una ciudad digital y que iba a haber acceso gratuito para todos en Internet. Bueno, esa meta, desgraciadamente, no se completó. Algunas otras metas que también se mencionaron y que sí se completaron es, por ejemplo, la red de videocámaras, que yo creo que es un avance mucho, muy importante. Y la red de videocámaras está implementada con una red de fibras ópticas en el metro que, o sea, tiene una capacidad que ya es suficiente prácticamente para crear esa ciudad digital en el Distrito Federal. Tiene ahorita 140 fibras ópticas y eso ya es una infraestructura pues grandísima que no la tiene ninguna otra ciudad en la República Mexicana y que permitiría, al menos que todas las entidades gubernamentales, digamos todos los hospitales, todas las escuelas, todas las oficinas estuvieran conectadas a un servicio de muy alto ancho de banda, pues de manera muy funcional. Eso se planteó al principio del gobierno de Brown, se ha cubierto con lo de las cámaras, no está todavía en otros aspectos, sí en el, por ejemplo, en el financiero ya hay un avance también muy importante. Bueno, una ciudad del conocimiento y la información es una ciudad que se sustenta mucho en la ciudad digital y entonces las universidades, gran parte de la economía está basada en la información. Por ejemplo, en Europa, también en Estados Unidos, bueno, a lo mejor les cae gordo por estarles mencionando mucho a los otros países, pero es la pura verdad. El comercio electrónico ya es una cosa muy generalizada. En Nueva York ya prácticamente todo el mundo compra con comercio electrónico, o sea, hace su pedido y automáticamente prácticamente llega el mandado a la casa y ya hay inclusive refrigeradores que están programados para estar viendo a ver qué falta en el refrigerador y hacer el pedido automáticamente. Y entonces ya llega el mandado casi por sí solo. Bueno, cosas como esas que parecen fantásticas pero ya son cotidianas en otras partes. Bueno, le voy a seguir con la presentación que va a poner sobre ese tenor. Los siguientes pasos son ciudad inteligentes, ciudad verde, ciudad del bienestar. Entonces las tecnologías para la operación eficiente y sustentable de las ciudades son, podríamos decir, y esta es la afirmación categórica, tecnologías para el bienestar de la población y el bienestar implica educación, implica economía, implica salud, o sea, implica todos los aspectos de la vida para que tenga uno una plena bienestar, incluso cultura, deporte, o sea, por ejemplo, salud sin deporte no es salud, o sea, realmente si no tenemos espacios para viejos y jóvenes, parques, centros deportivos, salas sociales para hacer deporte, para hacer una vida social, pues estamos, yo pienso que estamos muy mal. Bueno, esas tecnologías aquí las pongo como como una margarita son, por ejemplo, la energía eléctrica, el alumbrado, el agua, el drenaje. Aquí, por ejemplo, una cosa muy importante es que en la mayoría de los países avanzados o la mayoría de los países como Estados Unidos, Europa, el drenaje sanitario y el drenaje pluvial están separados. Aquí en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, llueve mucho en esta zona de la Ucalpan y toda la zona poniente llueve mucho y hay alrededor de 10 presas. Entonces, ahí se llenan las presas y ya cuando están llenas las presas se tienen que, para poder regular el agua y todo eso, se vacían al drenaje profundo. Entonces, están tirando el agua así, desperdiciándola de una manera, pues, desastrosa, criminal inclusive. Y eso, bueno, pues, hace muchísimo, hace más de 60, 70 años que se viene, bueno, que se detectó el problema, que se sabe y no se ha hecho nada para resolverlo. O sea, sí se dice, o sea, se menciona y todo eso, pero no se hace nada. El Valle de México es uno de los lugares en el mundo donde llueve más, donde más agua hay, pero todo el agua que él bebe prácticamente nada se aprovecha. Entonces, luego nos quieren cobrar el agua, ya no las quieren cobrar a precio de, pues, no sé, de Arabia, ¿no?, de lugares que están desérticas y están duros y duros, ¿no?, con el agua para que nos cobren más y más y más, cuando que el agua debe ser un derecho, porque es un derecho a la vida. O sea, sin agua no podemos vivir. Y luego ha mencionado, el mismo Ebrard mencionó, o sea, hizo varias declaraciones que a quien descubrieran regando las plantas con manguera, le hicieron a levantar una gran luta, o hasta lo hicieron a meter a la cárcel. O sea, nada más incongruente. O sea, la vegetación es fundamental nuevamente para la vida. O sea, si no hay plantitas, prácticamente estamos en la olla. Entonces, ¿no llueve? No llueve. No llueve, no solamente no llueve, sino que la contaminación es terrible, no hay. Inclusive, yo digo que se podían seguir, ya se siguen en China, por ejemplo, políticas de producción vegetal, de producción de, por ejemplo, todo lo que son hortalizas en la ciudad. O sea, muchas ciudades ya producen gran parte de sus requerimientos, de verduras, de hortalizas, de frutas en la ciudad. En cambio, aquí, por ejemplo, no hay ningún camellón, ningún lado en donde haya árboles frutales. Lo que sí hay, por ejemplo, en Tampico, en otras ciudades de la República, que se ven, por ejemplo, muchos árboles de mango, sobre todo en la calle. Aquí, bueno, somos muy envidiosos. No sé por menos tener manzanas así en los parques. Que cada quien haga lo que se le dé la gana. Yo creo que no habré ningún problema. Y bueno, pues esa es una situación. Bueno, algunas otras cuestiones muy importantes, el control del tráfico, la vigilancia, la seguridad, los servicios de emergencia, las telecomunicaciones. Una cuestión mucho, muy trascendente para mí, es la televisión. O sea, la televisión, desgraciadamente, aquí en México, yo pienso que es una de las calamidades extremas, porque nos tiene secuestrada nuestra democracia, de una manera muy, muy salvaje. Bueno, el acceso a internet, el gobierno digital, aquí faltaría el comercio electrónico, los servicios de salud en línea, ya están las redes de salud y, bueno, redes de señalización que también son muy incipientes aquí en la Ciudad de México. Bueno, entrando más en detalle, por ejemplo, en el caso de las tecnologías del agua, cosas que no se hacen en la Ciudad de México y que podrían ser muy importantes es el reciclaje, el tener pues muebles y dispositivos ahorradores de agua. Y miren, aquí es cuando empieza a verse cómo el desarrollo de una ciudad hacia una ciudad, digamos, inteligente, entonces estos elementos son los que se tienen que considerar para que se forme una ciudad inteligente. Pero eso conlleva a tener una industria. Por ejemplo, los muebles y dispositivos ahorradores son una industria. Bueno, ustedes me cuestionarían y dirían, bueno, pero si no hay dinero, o sea, ¿con qué dinero vamos a comprar todo este tipo de cosas? O sea, ¿cómo vamos a tener muebles y dispositivos ahorradores? Bueno, ¿cómo vamos a permitir que haya sistemas de cobro electrónico del agua? Que se renueve totalmente la instalación del agua si no hay dinero. Pero entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué no hay dinero? O sea, ¿por qué no hay dinero en México? Pues no hay dinero porque no hay trabajo, porque no hay industria, no hay dónde, ahí, aquí en la ciudad de Vico, desgraciadamente, pues allá más o menos en los 70s, en los 80s, inclusive más intensamente, la mayor parte de las industrias que había en la ciudad emigraron. O sea, después del terremoto prácticamente se fue, yo creo que más del 50% de la industria del Distrito Federal. Y ustedes vean ahorita, en la Gustavo Madero, bueno, sobre todo en la zona oriente, pues prácticamente ya no hay dónde trabajar. O sea, la gente tiene que irse o al comercio informal o al centro, de alguna manera, pero no hay trabajo. Bueno, ahí en la Martín Carrera se van al narco, ¿eh? Se van de allá. Es lo que harán, en verdad. Y se sabe, ¿eh? Que todos los jóvenes dicen, ¿dónde hay trabajo? Ah, pues en Torreón están contratando. Y se van. Y regresan, hay unos que se ven que regresan con unas camionetotas que den media. Y luego, bueno, pues dicen cosas muy inquietantes. Bueno, la ciudad digital y el gobierno digital. O sea, el acceso a internet de banda ancha y el acceso a un alámbrico permiten cosas como la recaudación en línea, hacer todos los trámites en línea, la atención ciudadana en línea, o sea, en que, por ejemplo, se puedan, pues atender todo tipo de problemas, sobre todo los problemas de seguridad, pero también problemas médicos. Por ejemplo, una cosa que hace unos 10 años se inició en Estados Unidos es el expediente médico digital. Y ahora Obama, una de sus principales banderas y que tuvo muchos conflictos, inclusive por los republicanos, es la cobertura universal de la salud y el expediente universal. Con el expediente médico universal, bueno, se mencionaba, Obama mencionaba que se iba a reducir prácticamente a la mitad del costo total de la salud en Estados Unidos. Porque, o sea, mucho, mucho de lo que es el costo de los servicios de salud son intermediarios. Y son cosas que además no se requieren y que, bueno, no permiten que la mayor parte de la gente tenga acceso a la salud porque se encarecen los servicios y además, bueno, pues resulta muy, muy, también muy costoso para el país. Aquí en México, por ejemplo, todo ese tipo de cosas todavía no tiene ni visos. O sea, todos los expedientes del INIS, del INIS, de... en el caso del Servicio Médico de la Día Secrugial, son totalmente anacrónicos, o sea, son de papel. O sea, qué grandes ventajas podría tener el que tenga uno un expediente universal. Que donde se enferme uno y en el hospital que se meta, ahí está su expediente. Y entonces el médico puede saber de inmediato qué es lo que tiene, qué es lo que es conducente en ese caso. Y entonces bueno, pues esos son los índices del bienestar. O sea, eso es lo que se va formando, lo que se va creando para poder tener una ciudad inteligente o una ciudad del bienestar. Bueno, por ejemplo, la Ciudad de México tiene actualmente, o sea, ya emigró toda la industria, digamos, de maquinaria más pesada. Todavía le quedan muchísimas vocaciones o muchas cosas mucho muy importantes. Por ejemplo, todo esto de aplicar la tecnología a la cultura y al turismo. O sea, podemos hablar del comercio de artesanías desde internet. O sea, este, el poder, por ejemplo, la artesanía, el desarrollo de artesanías en la Ciudad de México, pues venderlo tanto al menudeo como al mayoreo a países como Estados Unidos, como Europa, en fin. Si ustedes creen que eso no es cierto, pues vean, nada más vayan, por ejemplo, a Chedrao y a cualquiera de esas tiendas y vean las etiquetas y van a ver de dónde hacen todo eso. En China, en Chile. Y métanse a cualquier tienda de artesanías chinas y, digo, entre los precios que hay de las artesanías, pues por eso China está avanzando de una manera tan importante. Entonces, el mercado de artesanías yo creo que es un mercado que puede ser mucho, muy importante. Ahora, otra cosa, este, la, tanto la Ciudad de México como México en general, yo digo que es, este, uno de los, uno de los países, una de las ciudades con mayor riqueza cultural de la humanidad. O sea, este, digo, me ha tocado en suerte como profesor del Politécnico ir a muchos congresos, por ejemplo, va uno a Sudamérica y, bueno, es, se siente uno muy orgulloso porque prácticamente toda la cultura es mexicana. O sea, este, por ejemplo, estuve varias veces en, 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 este, en Bolivia, en La Paz, y, bueno, pues ya terminando el Congreso, me llevan a pasear un rato. Hace unos seis, ocho años estaban muy de moda ahí en La Paz los karaokes y les digo, bueno, pues, fuimos a un karaoke y, y no les miento, o sea, pues, más o menos en la lista de canciones había como una del karaoke como unas doscientas cincuenta, bueno, cincuenta eran de José José. Y, y, este, bueno, empezaron a poner cada quien sus canciones, todas eran de José José, las que ponían prácticamente todas, una que otra apenas empezaba Alejandro Fernández en aquel momento, también Alejandro Fernández, y hubo como unos diez señores mayores y jóvenes, todo eso, que se sentían José José y, ahora, a invitar a José José, era, era puro José José ahí, este, en el karaoke. Y, y luego, este, cantamos entre todos, este, la, pues, el segundo himno nacional, este, 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 no, no, la, en el deporte se canta mucho el cilito lindo. El cilito lindo. El cilito lindo. Este, bueno, todo, todo eso, en Colombia, por ejemplo, la, los mariachis, pues, es todo un acontecimiento, o sea, la música de mariachis, bueno, si bien la cungue y todo eso es, es lo natural de allá, pero los mariachis es, este, pues, otra parte muy importante de la cultura. Bueno, en Japón, hace poquitito, hace menos de unos ocho meses, por ahí así, salió una noticia de que hubo un, este, un concurso nacional japonés con cientos de mariachis que, este, y, bueno, ustedes saben que el mariachis ya se declaró como patrimonio de la humanidad, como un, este, patrimonio cultural o un patrimonio no, este, no físico, ¿no?, de, de la humanidad. Este, hay varias, varias, este, manifestaciones culturales mexicanas que ya son el patrimonio de la humanidad, entre ellos también la, toda la comida basada en el maíz. Entonces, bueno, pues, son cosas que le dan un potencial de desarrollo a la ciudad, al país también, pues, excelente, ¿no? Aquí, aquí mismo, en la ciudad, tenemos, este, una cantidad de vestigios prehispánicos enorme. O sea, todo lo que es el centro, bueno, con, este, todo lo que se ha encontrado ahí en, en el templo, en la zona del templo mayor, en fin, este, el Tlatelolco, todo eso, bueno, por ejemplo, Colombia no lo tiene ninguna ciudad. Bolivia tiene una, una, un vestigio que se llama Tihuanaco, que es una cosita que, este, o sea, yo he estado ahí, es como media hectárea y, y nada que ver, o sea, nada que ver con Tetehuacán, nada que ver con, con, este, bueno, pues, con tantos, aquí hay varios miles de ciudades, este, prehispánicas. Bueno, aquí habría que hablar de los, de las plazas, de los parques, de los jardines. Aquí, la Gustavo Amadero, por ejemplo, este, este sistema que yo propongo aquí, este, de la innovación para las artesanías religiosas y prehispánicas. O sea, hace cuantos, 400 años que llegan muchos millones de personas a la Basílica de Guadalupe. Y, y, este, y no hemos sido capaces de hacer un sistema, tanto para que la gente llegue y llegue con mucho bienestar, como para que eso se convierta en una economía, este, positiva para todos. O sea, la, la gente tuvo que inventar cosas como que no comprar nada ahí en los mercados de, de la villa, porque les roban, o sea, les roban, les quitan hasta la camisa. Entonces, lo que ha optado el peregrino es por traerse su, su comida, su anafre, su, todos sus implementos y comer, este, como se fuera a día de campo. O sea, ya prácticamente, este, bueno, yo creo que un porcentaje muy alto, muy cercano al 100% hacen ese peregrino, porque aquí lo único que hacen es, este, es quemarlos. Y, y, ¿ustedes creen que van a dejar de venir a la Basílica de Guadalupe? ¿No? O sea, ya se demostró plenamente que no. Entonces, habría que hacer algo, habría que hacer algo interesante para que eso, pues, tuviera repercusiones importantes. Bueno, en cuanto al desarrollo económico, voy a ir, este, sobre puntos específicos, no cubriendo todo, porque si no, este, terminamos a las 3 de la mañana o a las 4 y no, eso no se puede, ¿verdad? Miren, por ejemplo, este concepto de las fábricas inteligentes. Resulta que ya las fábricas ya no son como antes, con contornos, fresadoras, toqueladoras, en fin, o sea, maquinotas tremendas, así, gigantes, con mucho ruido y cientos o hasta miles de obreros. Eso ya no existe. Ahora las fábricas se construyen con una cosa que se conoce como las máquinas de manufactura flexible. Estas máquinas de manufactura flexible son, son inclusive maquinitas no muy grandes, este, una cosa más o menos así de ancha y tal, por ejemplo, para fabricar en grandes, para fabricar, este, pues, casi cualquier tipo de pieza para, por ejemplo, para un pie, para todo eso, se fabrican en esas máquinas. Esas máquinas se programan, o sea, todo el desarrollo son programas. Y entonces, por ejemplo, para hacer cosas de un solo metal, o sea, se le deja el lingote de metal y la máquina le regresa a los centrales, ya programado, o sea, todo se hace dentro de la máquina. Aquí, en la Ciudad de México, ¿creen ustedes que haya alguna de esas fábricas totalmente inteligentes? No se sabe. O sea, no se sabe. O sea, porque antes se necesitaban, este, digamos, estas naves así gigantescas para poder tener todos esos procesos. Y ahora se necesitan, este, 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados para poner 15 máquinas, por ejemplo, que fabriquen tornillos. Y esas máquinas pueden fabricar millones de tornillos. Todo el día no hacen ruido, no necesitan obreros. Y están chame, chame. Aquí en la industrial yo conozco, este, dos fábricas de ese tipo, de un compañero otro trozo de la cime. Y hay una cantidad importante de ese tipo de fábricas. Conocí allá en la obrera, por ejemplo, una fábrica de, de este, estos, este, paneles. O sea, ahí el señor este fabricaba paneles para hacer techos, para hacer paredes. O sea, en muchas partes del mundo ya no se construyen con tabiques. Se construyen con paneles. O sea, un panel es una pared completa, otra pared completa. Esa pared ya tiene todas las instalaciones. O sea, por ejemplo, para los ductos, para instalación eléctrica, para, para la, este, para la instalación de red, en fin, todo eso. Pero también muchos de esos paneles son de celdas solares. Entonces, tanto los techos como las paredes, este, pueden ser de celdas solares. Y entonces ahí hay un ahorro de energía mucho, muy importante. También hay, este, ya hay materiales, ya hay paneles, por ejemplo, para construir tanto paredes como techos, que son, este, como, pesan como la quincuagésima parte. O sea, 50 veces menos que una losa. Y pueden soportar tanto peso como cualquier losa. Este, hay, hay procesos, procesos electroquímicos, o sea, con, con campos magnéticos, eléctricos y otras cuestiones así, de ese tipo, que permiten hacer ese tipo de materiales. O sea, ahorita en el mundo, la, la ciencia de los materiales es una de las ciencias más, este, más desarrolladas. Yo les digo, en una casa, decir, de esas casas antiguas, que es un sacuán viejo y que tiene por ahí un patio, que nada más lo tuvieron con un techo, está la fábrica de estos, este, paneles. Y, y así, o sea, este, desgraciadamente, por ejemplo, las autoridades son tan, este, tan neófitas, podemos decir que hasta tan estúpidas, que ni siquiera tienen la capacidad para detectar todo ese tipo de, este, actividades. Bueno, otra cosa mucho, muy importante es la ecología y el medio ambiente. O sea, el, las ciudades en general, todas las ciudades que están desarrollándose, pues le dedican una gran parte de su economía a esto, a la ecología, nuevamente, a tener los parques perfectamente bien, a tener, este, bueno, el control de todo tipo de plagas, pues control de los vehículos, en fin. Entonces, todo esto, además de ser, nuevamente, algo para el bienestar de la población, es también una, una fuente de actividades, este, mucho, muy importantes. Ya hablamos algo de la energía. Hay nuevas tecnologías, mucho, muy trascendentes, por ejemplo, como la, este, el alumbrado con leds. El, el alumbrado con leds, que ya todos ustedes a lo mejor les habrán caído, por lo menos una, de esas lamparitas de 20 pesos, este, que andan vendiendo en las calles. Bueno, ahorita las ciudades, muchas, muchas ciudades están cambiando completamente su alumbrado, porque se reduce a menos de la mitad del costo de, costo de dinero y de energía, con alumbrado de leds, que con el alumbrado, este, de, de gas, neón, o ese tipo de alumbrado, y no se diga si es de lámparas incandescentes, o sea, ahí se reduce a menos de la cuarta parte. Entonces, se convierte, pues, en una fuente de, de, inclusive de dinero para financiar otras cosas de manera muy importante. Bueno, hay, pues, un montón de aplicaciones igual, muy trascendentes en este, en este, en este campo. Podemos hablar también de protección civil, en donde todo lo que se refiere a las inundaciones, a los sismos, a, a, este, frío, al calor, en fin, pues, se convierte también en otro elemento muy importante. Bueno, ya les estuve hablando en muchos aspectos de la salud, en donde, por ejemplo, ahora, la, este tipo de, de cosas como, como los equipos de resonancia magnética nuclear, que cada vez son más baratos, y son unas maravillas, esas, así, este, pues, inimaginables. O sea, yo creo que no se imagina uno lo fantástica que es, por ejemplo, un equipo de resonancia magnética nuclear. No sé si han visto cómo se ve, este, una persona en un equipo de resonancia magnética nuclear, se le ve el corazón por dentro y cómo está latiendo y se le ven hasta las, este, escamitas, ¿no? Todo. O sea, es una cosa súper impresionante. Entonces, se puede ver muy perfectamente bien qué está pasando, qué está tapado, qué no, qué no está fallando. En fin, cosas, este, increíbles, no podríamos decir que increíbles. Bueno, todo el tema de seguridad, que ya lo comentamos de alguna manera y que, otra vez, es parte del bienestar, pero también podría ser parte del desarrollo económico, la educación. O sea, una ciudad que se parece de ser una ciudad del bienestar, una ciudad desarrollada, debe tener prácticamente el 100% de acceso a la primaria, a la secundaria, a la auxiliar y a la superior. O sea, este, ya la sociedad actual y la sociedad del futuro no puede concebirse en términos de campesinos y de obreros. O sea, esas, esas actividades, yo creo que quedaron en el siglo XIX. O bueno, podríamos poner todavía del siglo XX. O sea, en países como China, prácticamente eso ya empieza a desaparecer por completo. O sea, este, hay, hay, hay países que están desarrollados y que todavía están mucho, muy pobres y, bueno, están muy lejos de alcanzar un nivel, de un nivel de bienestar como, como Corea, como China, como Finlandia. Por ejemplo, la India. O sea, la India todavía va uno a la India y, este, y es una pobreza mucho peor que la de México. Pero, pero bueno, y entonces aquí, pues la educación yo creo que es algo, este, fundamental. Entonces, el miedo a que lo corrian a uno de la fábrica o lo corrian a uno de la queña, ese, los gobiernos lo deben de suprimir por completo. Porque, o sea, hay muchísimo que hacer. O sea, simplemente, por ejemplo, en cultura, o sea, trabajar, pues, como músico, como músico de alto nivel para poder trabajar, por ejemplo, en todos los parques, en todos los centros culturales de la Ciudad de México, bueno, imagínense cuántos miles o inclusive hasta millones de empleos puede ser. Y si tenemos, por ejemplo, otra vez nuestros mariachis, nuestros centros de, este, salones de baile. O sea, imagínense esa ciudad bien segura y con todos esos accesos al danzón, al rock and roll, a la cumbia, al mariachi. Ustedes creen que no vamos a tener aquí turistas a por mayor y luego con la basílica de Balupe aquí a un lado para que, bueno, si nos sentimos mal, ya cruzitos de esos vamos a la virgencita y, pues, todo, ¿no? Todo completo, así, el servicio completo. Bueno, las telecomunicaciones, pues, ya ni les hablo, ya les platiqué bastante. Un tema fundamental son los transportes. O sea, aunque hemos ido avanzando, no hay una ciudad en México como, en el país como la Ciudad de México, con el número de, pues, líneas del metro y todos los avances que se han logrado, pero todavía nos faltan muchos. Entonces, es otra oportunidad para el desarrollo. Los desechos, en lugar de ser un problema, en países como Alemania y como Canadá, en donde se recicla todo, pero no se recicla nada más el material orgánico. O sea, aquí en la Ciudad de México ya se está empezando un poco menos de un año, como un año que se está reciclando el material orgánico, porque, bueno, pusieron algunos centros de producción de composta. En Canadá, en Alemania, se recicla todo. O sea, y los recipientes para la basura son, por lo menos, con esas seis diferentes clasificaciones. O sea, el plástico, el papel, el aluminio, la hoja de lata, todo se tiene que poner en cada uno en su recipiente. Y eso representa, por ejemplo, en la Ciudad de México, representa una economía de alrededor de 20 mil millones de pesos anuales. O sea, es un negociazo, pero un negociazo tremendo. Por eso el rey de la basura aquí en México es una de las personas mágicas. Ahora los hijos, ¿no? Este Bautemo gobierno, ¿no? Que es el que trae al pie de cabeza aquí, afortunadamente, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Pero está lleno de dinero, es uno de los gentes más ricas de la ciudad. Y de la pura basura. O sea, viene de la basura para que dan negociazo, ¿no? La vivienda y la organización, pues es otro tema mucho, pero mucho, muy importante. Entonces, las ciudades inteligentes, podríamos decir que aunque pudiera pensarse que hablar de ciudades inteligentes corresponde al género de la ficción, debemos reconocer que la tecnología moderna se encuentra en un dado de madurez tal que se puede aplicar intensamente para lograr un ambiente confortable. Ciudades donde se optimiza el uso de los recursos y en que los servicios son eficientes y funcionales. Y la idea de llegar a ser una ciudad inteligente aplicando los modelos de urbanidad, los modelos urbanos, pues no es una cosa que esté lejos de esto, ¿no? Bueno, ya no me voy a quedar en esto porque ya siento que ya están un poco cansados y ya lo he platicado con lo que es una ciudad digital inteligente. Bueno, algunas de las ventajas, el confort, el ahorro de energía, la contaminación y sobre todo la sustentabilidad económica, donde no se debe perder de vista la cultura, el deporte, las actividades sociales y las diversiones. O sea, la verdad, la verdad es que no solo debamos vivir el hombre. O sea, si un ser humano no está feliz, es algo muy feo. O sea, yo creo que así puede ser muy comedor, muy dragón, pero si no es feliz, pues es casi lo mismo como si estuviera sin comer. Entonces, existiría cosas mucho, muy importantes. Bueno, hay que tener agua de calidad, aire limpio, ruido ambiental controlado, un ambiente verde, cero pobreza extrema, bueno, ya si quieres acelerar. Bueno, cero de calidad, sustentabilidad energética, sustentabilidad alimentaria, pues tener un clima adecuado para todos, una administración adecuada del consumo de los electrodomésticos. Aquí ahora, en la Ciudad de México, en lugar de ir adelante en este tema, antes pagábamos 100, 150 pesos de consumo eléctrico en nuestras casas y ahorita ya están cobrando 2 mil pesos, no 2 mil 500, no sé si les ha tocado. O sea, esa es una degradación de nuestro nivel de vida terrible. Y se lo permitimos al gobierno federal, se lo permitimos al PAN. O sea, es algo así, para mí es trágico, pues. O sea, yo pagaba 150 pesos y ahorita me llegó de 2 mil 500. Y no puedo dejar de pagar porque van y me cortan la energía. ¿Y quién me defiende? O sea, el ESMED no me puede defender, por mucho que dicen no paguen la energía, no me va a defender. Entonces, bueno, esas son las situaciones que suceden y que estamos... Bueno, miren, algunas ciudades, este inclusive ya es un poco de hace unos 4 años, pero una parte importante de París, que es esta parte de Isile Molinero, así está siendo posible, creo que no, pero es una parte de París, se puede considerar una ciudad inteligente. Piraí, que es una parte importante del río de Janeiro, también ya se puede catalogar como ciudad inteligente. Mitaka, que es una ciudad que está en las cercanías de Tokio. Todo Singapur, que es un país, un país isla, es una de las comunidades en el mundo más avanzadas. Prácticamente tiene, pues, ya la economía del bienestar. O sea, todo el mundo con acceso a la universidad, todo el mundo con que llevan droga, los quieren mandar a la borca, ¿no? No sé si se hayan enterado de eso. Bueno, Sonderland, que es una ciudad muy cerca de Londres, Beijing, China y Tianjin, son ciudades también inteligentes, Toronto, Zaragoza, en fin, es una serie de ciudades ya y cada vez son más y más y más ciudades que están en esas condiciones. Bueno, ahora, ¿qué es una ciudad verde? O sea, una ciudad verde es una ciudad inteligente en la que se ha empezado a promover de manera así intensiva el concepto de ciudades verdes. Bueno, eso es un concepto que promueve mucho la ONU. Ya se da muchísimo que incluso, por ejemplo, los edificios, como gran parte de la arquitectura, es una arquitectura verde, o sea, los edificios verdes son algo, pues, que cada vez se va multiplicando más. Ahí tienen otros conceptos de edificios verdes, en donde todas, tanto las fachadas como las azoteas, en fin, se intenta que sean verdes. Entonces, el último grito de la moda, el World Trade Center de Barring, también como un edificio verde. Entonces, esto les debe dar la idea a ustedes de que no es una fantasía y de que nosotros como chilangos debemos aspirar a ese tipo de cosas. ¿Cuáles serían las ventajas? Bueno, lo principal es cumplir con los derechos fundamentales del ciudadano. O sea, todo ciudadano, todos ciudadanos tenemos derecho a tener una casa, a tener educación, a tener salud, a tener diversión, a tener lugares en donde hacer deporte adecuadamente, a tener a nuestros hijos haciendo deporte y educándose. O sea, son derechos que deben ser inalienables. Y más en esta época en donde la tecnología da todo lo necesario para poder contar con ese tipo de cosas como se demuestran en muchos países del mundo. Bueno, es todo. Espero que los haya animado a luchar para que, digamos, gobiernos como el del PAN, como el del PAN, nos han llevado a economías que cada vez están más en situación de que... Yo creo que, pues, inclusive, si seguimos como vamos, pues se va a armar una revolución terrible. O sea, si la ciudad del bienestar, podríamos decir que es el paraíso, la guerra, pues, es el infierno. O sea, imagínense ustedes que estemos en guerra aquí en la Ciudad de México como en Ciudad Juárez. Y, este, ¿cómo estaríamos? O sea, que no podemos salir porque corremos un riesgo de que nos maten y que nos corten la cabeza altísima, de que el Ejército nos confunda, nos confunda entre comillas, ¿eh? Porque más bien ya lo veo como un negociazo, o sea, en agarrar personas y luego, pues, sacarles hasta la risa, ¿no? Como dicen. Y eso sucede en Guerrero, sucede en Ciudad Juárez, en Tijuana. O sea, agarran a cualquiera, lo levantan, le fincan cualquier responsabilidad, cualquier tipo de delito y te amolaste, te tocó la mala suerte. O todos los inmigrantes, o sea, cómo, o sea, pasar por México, pues, es un suplicio, una cosa terrible, ¿no? Pues, eso es lo que debemos de compartir. Alejandro, pues, espero que haya dado el mensaje. Sí, muchas gracias, doctor. Si tienen alguna pregunta, me encantaría contestar preguntas, ¿eh? Sí, sí. Repetimos el nombre de nuestro ponente del día de hoy, es el doctor Felipe Rolando Menchaca García, del Instituto Politécnico Nacional. Muy interesante la ponencia, doctor. Yo sentí y no la verdad que estaba escuchándolo como si estuviera viajando, como si estuviéramos conociendo distintas ciudades y regiones del mundo, ¿no? Ha sido, pues, muy importante para nosotros escuchar diversas experiencias de cómo la tecnología y el desarrollo han llegado a cristalizarse en algunos lugares del mundo y debe de ser un, pues, un fin y un objetivo, ¿no? En el caso de México, donde tal parece que hay un tapón que atora la democracia y a partir de eso no podemos avanzar hacia esos rumbos de desarrollo y, pues, parece que la alternativa es seguirnos organizando para que este país realmente tenga los niveles de bienestar que merece. En el final de su ponencia, cuando estábamos revisando las ciudades más avanzadas, me imaginaba a México Tenochtitlán. Más allá de ir hacia el futuro, con el desarrollo, con la armonía, con el control, con el no dañar al medio ambiente, más bien me fui hacia el pasado, sí, donde nuestra gente había encontrado el equilibrio entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Muy, la verdad, para mí fue muy interesante escucharlo, doctor, creo que para los compañeros también, no sé si quisiera hacer algún otro comentario para que iniciemos una... Pues, no, nada más aquí, este, todos los que conocemos Teotihuacán nos lo imaginamos con esas pinturas de las que todavía quedan y, bueno, pues, se imagina uno, oye, me hubiera fascinado vivir en esta ciudad, ¿no? Es una cosa maravillosa. Comenzamos con Eduardo. Los españoles se admiraron cuando llegaron, ya tenían todo el sistema en el árbol y cuando les salgo. Eduardo y enseguida la doctora Rosalía. Y la doctora. A su ser. A su ser. Doctor, yo lo que quería saber, habló usted de la banda ancha, yo soy un ignorante en ese juego que la mencionan reiteradamente en diferentes medios, no sé qué es, a favor, me pido una explicación exhaustiva, pero qué ventajas tiene y si algo de eso tuvo que ver para que con algún negocio de Rubio Calderón sea la compañía de lunes, para meter algo de eso o cómo fue eso. Bueno, me voy a levantar porque ya me cansé de estar sentado. Miren, ¿qué cosa es un ancho de banda? O sea, la comunicación se hace, bueno, por ejemplo, la comunicación que tenemos ahorita es con ondas. Es un ancho de un medio elástico y entonces hace que todo el medio vibre. No lo vemos, pero sí lo escuchamos. Entonces, nuestros oídos perciben esas vibraciones porque vibra nuestro tímpano, vibran los huesecillos y luego dentro tenemos en el oído interno una cosa que se llama el caracol y las vibraciones, bueno, el caracol está dividido en 24 partes, que son 24 bandas de frecuencia. Esas 24 bandas de frecuencia, o sea, cada una es como si fuera un sensor independiente. Entonces, dependiendo del tono, dependiendo de, por ejemplo, si yo digo A, estoy diciendo, bueno, estoy produciendo un sonido que tiene básicamente tres componentes de frecuencia que se llaman las formantes. Entonces, esas excitan al caracol, lo detecta y transmite vía los nervios esa información. En el cerebro tenemos todo un sistema computacional así muy avanzado que hace reconocimiento de patrones. Entonces, va reconociendo los sonidos y va armando, tanto con los sonidos, las palabras, o sea, tiene todo un sistema, que las computadoras ya hacen eso también, o sea, ya se logró hacer el reconocimiento de la voz. Bueno, entonces aquí las ondas, que son, digamos, con una forma de información, nos llegan a todos. Hay otras formas ondulatorias, como es la electricidad y el magnetismo. Entonces, bueno, allá en el siglo XIX, Maxwell y Graham, en fin, toda una trilla de investigadores descubrieron que con una antena, un dispositivo que es una antena, se pueden transmitir ondas. Y esas ondas, pero también Edison, por ejemplo, principalmente, descubrió que hay dispositivos que pueden convertir los sonidos en ondas eléctricas. Entonces, luego descubren que con las antenas esas ondas eléctricas se pueden transmitir. Y luego van descubriendo muchas cosas, entre otras, que se puede, el mismo aire, donde pueden pasar las ondas electromagnéticas, se puede dividir en canales, se puede dividir en partes, o sea, hay una tecnología que se llama la modulación, para poder poner diferente información en diferentes canales. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a los canales, o sea, los canales de televisión son eso, o sea, son canales en donde se desvió la energía de la información a diferentes canales, al canal 2, al canal 4, al canal 5, o bien en audio, o sea, a la XCW, a la XCUS. Por ejemplo, la WS en 900 kHz, la XCQ en 940, la DF, ya no sé si se llama así todavía, pero antes era la DF en 970, y así. Entonces, eso se dice que tienen un ancho de banda. Y, por ejemplo, el sonido requiere una banda de 10 kHz, de 10.000 Hz. O sea, el Hz son oscilaciones por segundo, o sea, las ondas son oscilaciones. Y entonces, por ejemplo, para que se tenga toda la información, se debe de cubrir, bueno, se cubre una banda de energía. Entonces, el sonido cubre una banda que puede ser de mucha calidad, de 20 kHz, de calidad de WS, 4 kHz. Entonces, por ejemplo, la telefonía celular, la telefonía que se le llama 1G, surge con sistemas analógicos, se llaman. Se les asigna una banda de frecuencias, y por ejemplo, a Telcel se le dan unos canales, a Yusacel se le dan otros canales, y entonces los explotan con 1G. Pero luego van descubriendo más tecnología, y resulta que con la tecnología digital, 2G, luego 2.5G, que es GPS, luego GPRS, que es 3G, y luego 4G, van haciendo un uso mucho más eficiente de los canales. Y en lugar de tener un canal de voz, por ejemplo, como en los 80s, o finales de los 80s de la telefonía celular, en un ancho de banda, en el mismo ancho de banda que antes se tenía una conversación telefónica, ahora se pueden tener 50 conversaciones telefónicas, con la nueva tecnología. Y entonces, bueno, en lugar de tener banda ancha, bueno, aunque se tiene la misma calidad, se tienen bandas más arcos, o sea, se divide, digamos, en 50 el ancho de banda del canal de voz. Ahora, la televisión requiere 6 millones de Hz, 6 megahertz, mientras que el sonido requiere 10 kilohertz, o sea, 6 millones equivale a alrededor de 6 mil canales de audio, o sea, 6 mil canales de audio son un canal de televisión. Entonces, es una banda ancha, es una que tiene una gran cantidad, se dice, de espectro, o sea, del espectro radioeléctrico. Entonces, miren, lo que, o sea, ya, ¿en qué se traduce eso desde la primera vista económica y legal? En que el aire es un recurso económico, o sea, un gran recurso económico, así como las carreteras son un gran recurso económico. Y así como las carreteras sirven para que pasen autos con carga, el aire sirve para que pase información en carreteras. Entonces, esas carreteras son los ancho de banda. Bueno, esto que les comento de que la telefonía celular evoluciona y se hace cada vez más eficiente y permite que actualmente tengamos, por ejemplo, en México 90 millones de suscriptores y con el mismo aire, con las mismas bandas de frecuencia, bueno, ha permitido que, por ejemplo, esta maquinita pueda tener lo que se conoce como Wi-Fi. Wi-Fi, bueno, primero eran 11 megas, 11 megabits por segundo, y ahorita son 54 megas con la tecnología, digamos, más avanzada de Wi-Fi. Pero la bandita de Wi-Fi, que es una banda libre, es de 2.8 a 2.9 gigahertz. Y está libre, o sea, que es lo que, por ejemplo, la licitación 21 consistió en eso, que licitaron las bandas de 3.4, 3.5 y 3.6 gigahertz. Y esas bandas son de 60 megahertz, 120 megahertz, y son varias bandas. Entonces, si esta que tiene, para Wi-Fi, que es una bandita como de 30 megahertz, sirve para cubrir ya prácticamente el mundo con internet de muy buen nivel, bueno, si tiene usted, digamos, mil veces más ancho de banda, imagínense lo que puede hacer. Esa es la banda ancha, la banda ancha de inalámbico. Y ahorita solo se está explotando hasta 5 gigahertz. El espectro electromagnético es desde lo que es radio actualmente, y si sigue uno subiendo de frecuencias, llega uno a los infrarrojos. Las ondas infrarrojas, por ejemplo, los de los controles, también son ondas electromagnéticas. La luz, eso son ondas electromagnéticas. Y luego la ultravioleta son ondas electromagnéticas. La luz anda más, bueno, desde los infrarrojos a la luz, son alrededor de 200, 300 gigahertz. Y nosotros con tecnologías, por ejemplo, las tecnologías satelitales, se están mirando a 12, 14 gigahertz. Entonces, ya hay un avance muy grande para que se empiece a explotar en banda a cabo, en banda a cabo, 30, 40, 50 y hasta 80 gigahertz. O sea, giga quiere decir mil megas. Entonces, por ejemplo, si ahorita tenemos 30 megas y tenemos allá 30 gigas, entonces vamos a tener mil de esos recursos. Entonces, esa es una importancia muy grande. Bueno, ahora, un canal de televisión tiene 6 megahertz, mientras que, por ejemplo, un canal telefónico tiene 4 kilohertz. Bueno, antiguamente se requería a fuerzas los 6 megahertz y además se requería cuidar al menos un canal arriba y un canal abajo. Canales de guarda. O sea, no se podía poner, por ejemplo, el 7, el 8 y el 9, todos en la misma ciudad. Se tenían que ir a ciudades alejadas porque se interferían por la tecnología. Eso hace muchos años que desapareció. O sea, la tecnología electrónica se fue haciendo cada vez más perfecta, perfecta. Y entonces, actualmente, bueno, ya desde hace unos 20 años, hay muchas ciudades que tienen todos los canales juntos y no hay ningún problema. O sea, funcionan perfectamente bien. Pero viene la tecnología digital y pasa lo mismo que con el celular. Entonces, ahora en lugar de tener un canal de televisión en el 2, por ejemplo, podemos tener 4 canales de televisión y de mucho mayor calidad. Los contenidos es aparte, pero calidad de imagen de alta definición se puede tener. O sea, se pueden tener muchísimos mejores canales. Bueno, eso ya se tiene. Incluso ya aquí en México están transmitiendo la televisión digital terrestre. Y, por ejemplo, hay canales como los canales de Azteca, sobre todo, que ya transmiten los 4 canales. Entonces, por ejemplo, están transmitiendo, les llaman el 13.1, 13.2, 13.3, 13.4. Y entonces, en lugar de tener un canal con el digital que les dieron, ya están exportando 4 canales. Desgraciadamente, por la grilla y la política, poca gente los sintoniza. O sea, poca gente sabe. Porque además no les interesa, a Televisa y Azteca, no les interesa para nada que haya el apagón analógico que tanto se ha telefonado. ¿Por qué? Pues a ellos les interesa que compre uno ahora las antenitas azules o que se inscriba uno a cable. Y no les interesa más. Ellos tienen todo, todo eso. Y si se empezara, por ejemplo, si el Canal 21 empezara a funcionar, sería un atractivo muy importante. Porque es una oportunidad democrática, es una oportunidad... Imagínense, por ejemplo, para todos nosotros los de la época del rock and roll, se están escuchando rock and roll. O verlo combinar de rock con cumbia y con canzón y con boleros. O sea, no lo hagan. O sea, se murieron ya la mayor parte de la gente de los tíos bien pobres. O sea, se acaban de morir varios. Por ejemplo, el vocalista estrella de Los Panchos, Enrique Cáceres, se acaba de morir pobrísimo, así en la chilla completa. O sea, se quedó totalmente pobre porque duró más de 30 años sin trabajo. Entonces, esa es la cura de realidad. Entonces, ¿qué cosa es ancho de banda y para qué sirve? Bueno, ancho de banda, en el caso del guardias, es tener más posibilidades de caltear información que puede uno tener acceso. Y, por ejemplo, ahora con el DTE, que es banda ancha, o GPR, esa banda ancha, puede uno tener, por ejemplo, le clava uno su USB de banda ancha aquí a la máquina y ya tiene uno en cualquier parte de México el acceso a la banda ancha, pero es carísimo. En cambio, por ejemplo, en Finlandia ya tiene uno una fibra óptica y tiene uno, en lugar de con banda ancha, que le dan a uno 54 megas, ellos tienen un giga. O sea, mil veces más. Entonces, ¿con mil veces más qué hacen? Bueno, pues, por ejemplo, se puede tener el acceso, por ejemplo, a una sinfónica y con la calidad del recinto donde está tocando la sinfónica. O sea, con toda la calidad, o sea, la máxima calidad. Ahorita están pregonando mucho los televisos lo de la alta definición, de que, o sea, pues, se le pueden ver hasta las anginas, hasta las personas. No, no, no es eso. O sea, es un nivel de detalle fenomenal. Pero no solo eso, miren, por ejemplo, inclusive México es un país de contradicciones. Entonces, tenemos uno de los telescopios más precisos y más importantes del mundo. Bueno, si ese telescopio funciona bien, ya empieza a trabajar como debe ser, cuando uno tiene fibra óptica en su casa, puedes conectarte al telescopio y estar con el telescopio. O sea, es la misma imagen. Entonces, hágate cuenta que es la imagen del vulcan que la está transmitiendo Televisa y le llega a todos. Aquí la imagen del telescopio no nos puede llegar a todos, pero la imagen del telescopio... Bueno, esta tiene alrededor de mil por mil ochocientos píxeles. El telescopio tiene como diez millones por cien millones de píxeles. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, para eso se necesita la banda ancha. Pero entonces ya puedes ver, por ejemplo, así en vivo y en directo, las constelaciones. Menterte a las constelaciones, hacer visitas virtuales a las constelaciones, ir a los planetas, a Venus, a Saturno, con ese telescopio y ver así. Y bueno, no está lejos también el día en que prácticamente todos los océanos, todas las selvas, todos los parques tengan visita virtual, o sea, estén llenos de cámaras y uno se entre y no pueda navegar ahí por todos lados. Ya lo hay en Londres, por ejemplo. Londres ya vende, o sea, paga uno, pero te metes a Londres y entonces con las cámaras puedes viajar por todo Londres y en tiempo real. Si no me creen, métanse a Google. Ahí no es tiempo real, es como de un día de atraso las imágenes que hay. Pero van a ver el carro, el automóvil que está estacionado en frente de su casa. O el que se estacionó ayer. Para que vean que sí es cierto. ¿Cómo? Yo no entendí eso. Es que ya usted entra a Internet y entra a Google Maps, o sea, pone Google Maps y entonces le aparece el mundo. Le va dando doble clic y le va abriendo México o el Distrito Federal y entonces cuando llega a su calle está viendo la imagen de satélite de su calle. Toda la basura que tiene usted encima de sus hoteles. Y hace poco se pulta. Ahí se va, ahí se ve. O sea, es lo mismo del GPS. No, no, el GPS es otra cosa. Esos son los mapas de los satélites. O sea, con los satélites los están viendo. Ahí sí que un mundo nos vigila, ¿eh? Ya. Ahora, una cosa más grave que eso, que Google, que también ya es algo muy preocupante porque si nos ven hasta la ropa que está tendida, es Google Maps. Google Maps. O sea, usted pone Google Maps, así Google y luego Maps. Ah, Google Maps. Sí, entonces baja los mapas pero también las imágenes. Bueno, los tres satélites que va a enviar el gobierno de México son satélites espías, son satélites de seguridad. Y no solamente nos van a ver como Google Maps, sino van a ver, por ejemplo, este... ¿Dónde ande el propio? No, pues no solamente dónde ande el propio. O sea, por ejemplo, así se puede ver esta monedita, así, desde el satélite a ser con toda la profesión. ¿En la vida pública? En la vida, donde sea, donde sea, porque incluso tienen varias bandas, o sea, también tienen banda de infrarrojos, banda de ultravioleta, entonces, se considera un rayo X porque... nos van a ver a hacer el sexo. No te vas a hacer un millonario. Bueno, de veras que es, este... es tremendo, ¿eh? O sea, y... van a tener unas antenas más o menos de 100, de 50 metros de radio que se pueden dividir en antenitas pequeñas, y entonces pueden estar dándole seguimiento, por ejemplo, a mil personas a la vez en diferentes partes de la República. O sea, por ejemplo, esa es la manera en que los niños están asesinando gente en Oriente Medio. Gracias. Continuamos con la pregunta de la doctora Rosalía, después la compañera Azucena y luego el profesor Ignacio González. Muy breve. Bueno, a propósito de Google Maps, el otro día me llegó ahí un archivo donde una catalinita arriba de una hoja se quejaba de la falta de privacidad, porque el Google la había detectado y haciendo el agua por la otra catalinita. Pero bueno, pasando a mi pregunta directamente, doctor Menchaca, el agua, o sea, la tecnología aplicada al agua de la Ciudad de México para captación, sabemos que el Instituto Politécnico Nacional en algunas de sus instalaciones ya tiene sistemas de filtración y que ya hay pavimentos de este tipo. Es muy caro, es muy complicado tecnológicamente, es muy difícil, ¿por qué no se hace? Bueno, me tocó ver el, o sea, platicar con la gente que está fabricando los pavimentos de ese tipo. Ellos ofrecían precios más o menos similares y no solo eso, sino que hay varios centros comerciales sobre todo que ya tienen ese tipo de pavimentos. Es lo que les decía, o sea, son los nuevos materiales que con cuestiones de presiones, campos magnéticos y campos eléctricos, hacen que las moléculas tomen formas diferentes y que tengan estas características. Entonces, es, por ejemplo, ese material del pavimento tiene la dureza de cualquier pavimento o mejor, mucho mejor, por ejemplo, del concreto hidráulico, pero es totalmente porosa y entonces puede dejar pasar el agua como si no existiera. O sea, existe, se le ofreció a Marcelo Elbrado y no quiso. ¿Por qué? ¿Por costo? Pues yo creo que no, yo creo que porque tiene, o sea, yo lo voy a decir como lo veo, como yo lo creo, porque él tiene negocios, tiene socios. Continuamos con la compañera Azucena. Yo no sé si tenga yo la razón, o sea, lo digo a título personal y sin base. Es mi suposición por lo que yo observo, o sea, no habría razón para no estar utilizando, incluso para mí la charla de la norma. Pero compartimos esa apreciación, doctor. Gracias, doctor. Sí, bueno, gracias por su investigación, sobre todo gracias por su maestría para responder. Muchas gracias. bienvenida, bienvenida al sentido libertario que le da usted a la investigación. Yo hago una reflexión. Yo creo que desde tiempos inmemoriales el hombre se ha preocupado por el bienestar, que no es lo mismo que el confort. Por eso me parece que ese sentido de la ciudad, del bienestar, es más trascendente, porque va justamente al contexto humano y para qué el todo y para qué lo que intuye el mundo si nos estamos desocupando de los seres humanos. Sin embargo, yo creo que la tecnología, la ciencia, etcétera, tienen un doble juego, ¿no? El darle sentido a estas cuestiones y para qué las utilizamos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se tenían este tipo de fabriquitas en donde había impresoras que no hacían ruido, etcétera, y la gente la utilizaba para discutir la inconformidad hacia ese estatus social. todo depende hacia dónde se digita esto, a mí me parece que en un sentido colectivo, social, etcétera, no es que las máquinas vengan a desplazar al hombre, sino simplemente que el hombre se va a ocupar de otras tareas utilizando las máquinas, ¿no? Las máquinas, la tecnología, etcétera. Pero también en torno a esta reflexión, parece ser que desde los años setentas, los países más avanzados como vemos en Europa, se están angustiando de toda esta tecnología y están volviendo a cosas muy rutinarias, a veces hasta primitivas y a veces incluso sacrificando confort para darle a su vida ese sentido social. Y yo creo que es ahí en donde el hombre, la ciencia y la sociedad nos tenemos que ocupar. ¿Quién soy yo? Bueno, yo incluso no sé si conocen a Jaime Valencia, que es uno de los de la gente que está promoviendo mucho este tipo de cosas, que habla mucho de la idea de la ¿cómo le llaman? ¿el término? Este la del descrecimiento le llaman el descrecimiento digamos este la línea de sin azúcar ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Sí, sin azúcar la idea de regresar a aquella bueno a una época en el que solamente la dictadura o cuestiones muy básicas de digamos de de enceres para vivir se utilicen ellos dicen que con la población actual he oído mucho a este Jaime Valencia es de los de los que han hecho las los este las conferencias mundiales paralelas a a las conferencias de clima en cambio climático en Calcún por lo menos tuvo eso ¿no? ¿no? ¿estás? este pues creo que son aparte o sea es otro otro movimiento ellos aquí en México se dicen los del Climaforo y son discípulos de un científico también este discrecionista que vivió en Cuernavaca y que promovió mucho por ejemplo el uso de la bicicleta el desarrollo de de colonias autosuficientes en donde no se tuviera que utilizar transporte y demás entonces él bueno Jaime Valencia dice que con la población mundial actual se puede regresar a una etapa de descrecimiento en el que en el que pues este se viva digamos como hace 100 años o como hace 200 años yo no yo no veo como porque simplemente para alimentar a la Ciudad de México el área que se requeriría en términos de la agricultura de aquella época este es prohibitiva de hecho pues yo siento que que bueno llegamos a este a este estado de cosas porque se empezó a sobreexplotar la tierra pero por ejemplo actualmente ya este la la electrónica entró muy fuerte en la agricultura y un un invernadero o sea lo que se llama un invernadero inteligente produce este digamos hortalizas col lechuga y todo eso pues por ejemplo alrededor de 100 veces al año entonces con una media hectárea usted produce lo que antes se requería en 100 hectáreas y bueno por ejemplo en Estados Unidos la población que se dedica a eso en primera vez gente muy rica o sea tener un invernadero inteligente que produce una gran cantidad de alimento en este caso pues deja muchísimo dinero bueno ahora también hasta la marihuana la está toda situación en Estados Unidos entonces este ahora antiguamente no se sabía qué pasaba o sea hace 200 años bueno había una una plaga de cualquier enfermedad y este y no se sabía cómo pasaba entonces venía una plaga de tuberculosis o una plaga de lo que fuera y se acababa toda la ciudad o al menos la mitad de la ciudad y este y eso pues no lo podemos permitir ahora ahora entonces en aquel tiempo por ejemplo también pues había todas las cosechas eran naturales bueno la naranja lo que fuera y había mucho conocimiento yo creo que mucho conocimiento conocimiento que se adquirió por la experiencia andar probando hierbas y no se morían y si se alivian y bueno pues el té de gordo siempre para esto en fin pero ahora hay máquinas que ya le dicen a uno exactamente que tiene cada cosa pues por ejemplo muy recientemente en China se acaba de descubrir por qué el café es un excelente alimento por qué es excelente para evitar los paros cardíacos por qué es excelente para evitar este la tensión nerviosa baja la tensión baja el colesterol y le encontraron más propiedades que a salinas entonces eso 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 es una cosa que cambia totalmente la los paradigmas y yo creo que sería muy tonto por parte de la humanidad si se desechara todo ese conocimiento pues ahorita podemos saber qué es lo que estamos haciendo perfectamente bien desgraciadamente qué es lo que qué es lo que está pasando también desde hace muchos años que hay empresas como Monsanto de los judíos principalmente de los Rockefeller o sea la verdad Monsanto es de los Rockefeller y que han pugnado corrompiendo de todas las formas para que por ejemplo los derechos de autor sean prácticamente la ley fundamental de esta humanidad entonces ya este ya patentaron el jitomate ya patentaron el maíz ya patentaron el frijol y nada más digamos le cambian alguna cosita de la genética y ya la patentaron entonces ya es de ellos la patente entonces ahora si yo quiero comer frijoles le voy a tener que estar pagando réditos a Monsanto de todo eso internet o sea internet yo Estados Unidos yo cuando Clinton lanzó el proyecto de supercarter de información Europa dio también miles de millones de dólares bueno creció todo esto de una forma impresionante y ya tenemos este instrumento y ahora las televisoras y principalmente las compañías de cine las disqueras pues prácticamente quieren cerrar internet o sea no puede uno tener nada en internet si no paga los derechos a estas gentes y casi todo por lo menos en una parte y en otra parte va a tener derechos entonces la famosa acta se llama la iniciativa mundial para imponer los derechos de autor y prácticamente restringir el uso de internet de una forma de una forma pues y que ha pasado o sea dice no es que es porque la gente que los creadores si se están muriendo nuestros mexicanos porque no tienen ni un centavo para tragar caray o sea cuáles los derechos de autor no es cierto son son cuestiones políticas muy gachas así muy terribles que son de las cosas que nosotros tenemos que combatir de una manera muy importante ahora ¿quién es ese Jaime Valencia? es una gente de la CIA una gente de la CIA que está aquí fregando para que nosotros no nos desarrollemos tecnológica y científicamente ¿para qué? ¿para qué estudian? si están bien así con taparramos nada más ese es el problema entonces yo creo que no debemos de escuchar a ese tipo de gente o sea como digo hay gente muy muy honorable conozco a Veana Matalonga conozco a varios de ese movimiento yo creo que es un movimiento tendencioso algunas personas no saben ni lo que hacen pero gente como ese Jaime Valencia por ejemplo no me cabe la menor duda continuamos con el profesor Ignacio Monsalvo y enseguida Juan Manuel bien bien doctor muy muy interesante sus palabras que nos dirigen su exposición sobre todo cuando se habla de este avance en la tecnología como una oportunidad es una alternativa y pues yo no veo realmente en forma personal como una voz en el desierto yo recuerdo que por la época de los 70 se hablaba mucho de la época del despegue de nuestro país pero nunca despegó y resulta que ahora después en los últimos 30 años sobre todo el problema fuerte que tiene nuestro país es presente la dependencia tecnológica y eso lo podemos probar con la inversión en ciencia y tecnología que no tenemos que no tenemos ni medio punto de que no tenemos cerca de un punto cuatro si es que llegamos con un presupuesto mínimo por eso es que la política del proyecto de Andrés Manuel se propone mínimo meterle de uno por ciento que sería algo defendible entonces aquí yo saqué una nota que salió recientemente en la jornada y además me voy a permitir leer un párrafo de cuatro o cinco de los muy sencillos uno de los retos más importantes para el desarrollo de México es enfrentar y reducir la suficiente dependencia externa en el campo de la tecnología ¿por qué? porque de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología México presenta una relación de dependencia que es de las más altas del mundo 23.21% para el año 2008 este indicador puede contrastarse con el de otras naciones como Brasil que tiene 1.60 que es el más avanzado desde México Corea 0.34 o España 0.08% entonces el mensaje que nos da este articulista de la jornada da el sentido de que lo que se ha invertido por ejemplo en los últimos 20 años que se convirtieron un promedio de 19 millones de pesos para estímulos fiscales a las empresas que desarrollan de la tecnología solamente ellas han sido beneficianes son empresas en su mayoría extranjeras y la nación se queda exactamente en un avance entonces aquí la pregunta es en ese sentido pues ¿cuál sería esa alternativa para aprovechar esas oportunidades que tú nos has expuesto acá? bueno ahí lo que has comentado Nacho el licenciado no salvo hay pues todo un mundo de cosas muy complejas creo y muchas cosas que nos duelen mucho inclusive a los politécnicos a los profesores politécnicos y universitarios yo te diría para empezar que con así o sea a partir de pues de de la madrita a partir de de Salinas ha sido un fiasco o sea ha sido una cosa así que no sirve para para nada o sea excepto para maicear a un grupo de científicos que se han constituido en un en un grupo de cortesanas y cortesanos que pues viven de estar este apapachando de estar rindiendo los honores a agentes como como este Orozco por ejemplo que es una persona de lo más corrupto que yo me he encontrado en la vida este o el mismo Enrique Villa que pues bueno supuestamente es un un investigador pero que nunca dio una clase nunca hizo un proyecto nunca ha publicado un artículo y de dos páginas y es el director del centro del no sé por ciencia y tecnología el SNI el sistema nacional de investigadores ¿para qué ha servido? o sea ¿dónde está la ciencia que ha producido los 20 mil ahora o cerca de 20 mil investigadores? ¿dónde está? o sea ¿dónde podemos hacer un inventario de las contribuciones científicas de los mexicanos? o sea no hay ¿cuál es la la industria que con fondos con apoyo del CONACY se ha desarrollado? ¿dónde está una sola o sea una sola empresa que haya nacido de la tecnología que se desarrolla con los fondos del CONACY? no hay absolutamente nada ¿por qué? porque el dinero se da simplemente como una dádiva como una dádiva para mantener controlados a los investigadores no se les piden cuentas de nada lo que producen es cosa que se va al cesto de la basura a lo mejor se publica por ahí en una revista pero no sirve más que para eso o sea ¿quién me conoce de para nada? entonces mi conclusión es que el CONACY es un elefante de la corrupción es así un instrumento corrupto así totalmente corrupto desde que el famosísimo este doctor este Fausto Falsati Falsati que ni siquiera tenía terminada la licenciatura y se decía doctor y fue director del CONACY y luego declararon él y su segundo de abordo con el nombre árabe por cierto supuestamente experto en el nuclear que la única política científica en México era que no había política eso era lo que se dedicaba o sea ¿para qué están ahí? ¿para qué hay CONACY? y lo acaba de declarar también el secretario de Economía de Calderón la única política que industrial es que no hay política ni industria ni industria entonces ahora me dices Ignacio que estoy clamando en el desierto pues no no o sea la Ciudad de México inclusive a la mejor no no ha hecho todo y le falta mucho pero pero no existiría o sea por ejemplo el metro el metro es algo que incluso la obra como obra yo pienso que bueno en su tipo está en el top en un área en un área de puro lodo se tuvieron que inventar cosas o sea esa es una tecnología totalmente sugenia y además ha subido terremotos de más de ocho grados y no le ha pasado nada ¿es tecnología mexicana? es tecnología mexicana es la tecnología esta tecnología es la misma de la torre latinoamericana que también es tecnología es una tecnología los túneles del metro son como si fueran barcos o sea tienen movimiento tienen una plancha y se pueden mover dentro de ciertos límites dentro de cierta libertad pero entonces eso le permite que no se caiga o sea la torre de telecomunicaciones la latinoamericana se mueve se puede mover mucho pero no se cae porque están en significación dráutica y el hotel de México que es con tecnología que desarrolló de Berto Castillo por cierto la tribulosa este bueno se puso de moda a nivel mundial por ejemplo cuando funde el partido mexicano de los trabajadores el PMT él ya tiene una gran fortuna que desarrolla porque todo el mundo se estaba construyendo con la tribulosa o sea edificios de 20 30 pisos 40 pisos porque es una tecnología muy pues muy muy sólida y es es la base por ejemplo yo creo que es un punto de arranque muy importante de tecnología constructiva para toda la forma en que ahora se construyen los puentes los edificios o sea ustedes ven como los puentes son modulares los edificios o sea son celosías que se van construyendo y luego tienen unas ciertas características de rigidez de estructurales y se pueden acomodar a los movimientos perfectamente bien ahora con los segundos pisos lo que es lo que es bueno construyen ahí los postes pero todas las traves o sea las ballenas son modos entonces los prefabrican los van y los ponen y tienen juego o sea están construidos de tal manera que pueden soportar las tensiones de una manera muy satisfactoria entonces toda esa tecnología surge de aquí de aquí se exporta y ahora Calderón Ebrard y otros políticos pues no las están trayendo de España y dejándonos sin trabajo prácticamente todos los vecinos entonces no es clamar en el desierto o sea yo creo que México inclusive ahorita por ejemplo la electrónica de los 70's era una electrónica muy burda la electrónica de este momento es una electrónica sólida una electrónica así infalible y por ejemplo una máquina una computadora un niño de primaria la arma pero con la mano en la cintura cuando que en el 48 o en el 50 era uno de los proyectos científicos más trascendentes importantes y secretos del mundo entonces esa es la situación o sea un invernadero inteligente te lo arma cualquier campesino aunque no sepa leen y funciona perfectamente bien y hace todo lo que tiene que hacer etc pues tiene que haber capacitaciones ¿no? pues es una capacitación mínima o sea si se necesita una capacitación pero miren si usted va por ejemplo a Chavas y se platica con un campesino que se dedica a cosechar plátano por ejemplo o lo ve cómo trabaja pero a mí se me cae el lavabo o sea de veras o sea cómo cómo baja las cosas cómo le quita las hojas con una con una capacidad intelectual o sea un manejo de las manos impresionante es increíble ¿por qué cree que todavía dejan entrar mexicanos a Estados Unidos? porque los necesitan porque el mexicano es hábil 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 mucho muy hábil hay esos paisanos de Nacho yo conozco muchos que se dedican a construir que los he utilizado para mi casa pues en una tarde levantan un cuarto así parecen máquinas pegando tabiquios es una cosa súper impresionante no lo hacen los sajones no lo hacen los niños es muy difícil no tienen la habilidad antes de pasar al comentario de Juan Manuel recordar que ya en por allá en 1500 a partir de lo que decía la compañera Azucena ya Leonardo Da Vinci desarrollaba y estaba trabajando en un sistema que con el movimiento de las aguas iba a generar la energía para que funcionaran las fábricas o los talleres en aquel momento y la agricultura decía Da Vinci que el hombre en lugar de estar trabajando tenía que dedicarse a la cultura a la elevación espiritual y a su instrucción y sin embargo siempre los intereses económicos o de poder van trucando pero Da Vinci tenía ya esa propuesta y ya comenzaba a desarrollarla un ejemplo pues de cómo si este mundo realmente funcionara para el bienestar para que haya felices no infelices para que la gente y en general la humanidad se desarrollara una pregunta bueno dos preguntas muy rápido ¿cómo se llama el telescopio doctor que nos mencionó? es el de la Sierra Negra y la otra cuestión a partir de este de la problemática de la es la CONACY el CONACY perdón el consejo del CONACY me recuerdo los tratados de Bucarelli de Álvaro Obregón donde Álvaro Obregón traiciona a la patria usted me corrige doctor firmando para que México no se industrialice cuando acababan de vencer en la revolución ellos y aplastar a las fuerzas más progresistas de la revolución firma en Bucarelli esto es el reflejo o sea sería pues el capítulo actual de esa digamos la vigencia de esa firma el que la CONACY no no genere conocimiento no no inmove no esté significando un avance para el país sino simplemente un aparato de control para que este sistema político y este gobierno no signifique un riesgo para otros sería eso 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 o sea este abundando un poco quizás y tratando de ser más breve de no ampliarme en estos conceptos lo que pasa es que luego me emociono ya yo encendí a la mujer de eso de eso se trata lo que lo que pasa es que el CONACY nunca nunca realmente nunca ha formulado un programa y una política de ciencia y tecnologías este por ejemplo Alemania Alemania de los 50 de los 60 desarrollan su programa de ciencia y tecnología y ellos se dan cuenta que donde van a ser mucho muy importantes porque no estaba desarrollado es en óptica entonces le este digamos inducen a sus universidades e inducen a su industria para que desarrollen la óptica y bueno pues al paso de unos años Alemania es la potencia mundial en óptica o sea todo lo que son cámaras de dinero cámaras fotográficas en fin o sea toda la tecnología de óptica el principal proveedor mundial es Alemania y es mucho muy poderoso Finlandia o sea Finlandia es un país con muy poca gente que tiene mucha madera este muchos bosques y demás pero es ese país hoy por hoy de la educación o sea prácticamente el 100% de la población tiene acceso a la educación y más entonces con estas bases desarrolla su política de desarrollo científico y tecnológico basado en la madera y basado en las tecnologías de información entonces también tiene un progreso enorme y nos vamos a Corea y lo mismo Brasil o sea Brasil y México en los 50 y en los 60 coinciden conviven mucho y este el México de los 50 es el México resultado de las políticas de Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas si desarrolla toda una táctica política programática por ejemplo crea el Politécnico pero a la par que crea el Politécnico nacionaliza el petróleo impulsa el desarrollo de la energía eléctrica e inicia la carrera por la industrialización impulsa el desarrollo de los parrocarriles y otras cosas entonces en el Politécnico mismo surge una gran cantidad de una plena de gente entre ellos por ejemplo 20 30 que fueron a Monterrey a crear ojalá Tata y Lámina la cervecera y el TEC de Monterrey o sea el primer rector del TEC de Monterrey es un empresario del Politécnico y toda la directiva del TEC de Monterrey son empresarios del Politécnico de Lecino todos los primeros digamos grandes maestros del Tecnológico de Monterrey Juan Celada es el titular de todas las patentes del Fierro Esponja de de ojalá Tata y Lámina bueno entonces esa 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 estrategia que está bien pensada en la que participan gentes inclusive con hombres de extranjeros pero muy mexicanos como Walter Buchanan de Juárez Cuarto este en fin o sea y hay unos felices para la bichina o sea hay una gran cantidad de gente este muy importante de aquella época que que da origen a Televisa a TEMEX a PEMEX a Comisión Federal de Electricidad este a 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 Campos Hermanos que después se convierte este en 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 fin muchos de los de los que desarrollaron la industria siderúrgica que ya mencioné Juan Celada pero también está este otro director general del Politécnico este entonces muy olvido el tercer pero hay una gran cantidad de gente y este y en paralelo yo creo que como reflejo en la UNAM también hay una gran este eh un gran empuje y un gran desarrollo sobre todo de la ingeniería civil y de la ingeniería química y así como hay este nombres muy importantes egresados del Politécnico hay nombres muy importantes egresados de la UNAM como Eberto Castillo como este el de ICA como se llama Bernardo Quintana o sea una gran cantidad de gente que desarrolla tecnología que desarrolla ciencia que es muy importante y entonces que sucede que sucede después de que particularmente López Portillo este hace un giro muy importante en la política inclusive este inducido por por el grupo que después va a tener va a participar con de la Madrid o sea donde está Salinas o donde está este o bueno es todo un grupo que inclusive de manera programada en el sexenio de Echeverría se fue a estudiar al extranjero regresan con doctorado y ya regresan con un plan una de las primeras cosas que hace es crear en todas las dependencias la unidad de organización y métodos en donde cada una de las unidades de organización y métodos que van a planear las secretarías hay un emisado del TEC de Monterrey o de las universidades privadas cuando no había de otra ahí se empieza a fortalecer el ITAM y a gobernar prácticamente el ITAM en el poder político fundamental del país entonces a partir de ahí ya no hay políticas o sea ya no hay políticas la política de desarrollo de la infraestructura es totalmente otra cosa o sea son negocios sea lo que sea menos una política de desarrollo empieza a decrecer totalmente la industria se venden todas las paraestatales más bien se malbaratan la gran mayoría se pierden otras quedan en manos de los cuadros de Sabinas y esa es la transiterránea y entonces ahí el CONACY pues pierde su ausencia ha conservado el dar becas a los alumnos que ya eso ya se está viniendo abajo también cada vez es menos pero y eso ha sido bueno aunque no se ha podido aprovechar porque más del 50% de los becales se quedan en el extranjero y entonces eso es muy muy grave nada más para terminar este y porque me preocupa mucho lo que lo que la maestra Azucena comenta yo estuve participando ahora con el movimiento de los de los indignados ahí en en reforma y bueno platicando con ellos y me interese mucho por los movimientos de indignados y yo creo que en la protesta de ellos está la esencia de lo que es este mundo actualmente o sea el mundo actual está en manos de los financieros particularmente de los financieros de Wall Street pero no son los únicos sino que es el Jetser mundial y ellos están imponiendo las políticas entonces de manera arbitraria y bueno podría decir yo todas las majaneras del mundo con esto por ejemplo sin que haya necesidad le está quitando sus prestaciones a los jubilados le está quitando todas las prestaciones a la gente o sea ya no plazas de base todo todas ellas son políticas de ellos y son políticas satánicas son políticas mafiosas porque no hay necesidad o sea hay para todos hay hay alimento para todos o sea si ahorita los países se pusieran de acuerdo y dijeran bueno como hay para todos nadie se puede quedar con hambre o sea todos van a tener todo porque porque hay o sea se está produciendo y se puede producir y aunque no haya multimillonarios de 100 mil millones de dólares pues eso no importa lo que importa es que no haya hambre y ese o sea me queda totalmente claro que es totalmente posible o sea no hay ningún problema para eso lo mismo la educación o sea en este momento en todo el mundo se puede construir suficientes escuelas para todos para todos y si China con 1.600 millones de gentes ha salido de la pobreza extrema una pobreza peor que la de nosotros mucho peor hace 50 años a pasar a tener ahora cerca de los 200 millones de ricos de los 1.600 millones o sea que se catalogan como ricos que andan viajando por todo el mundo que se convierten en la fuerza turística más importante del mundo o sea como es posible que eso si se pueda Brasil o sea Brasil en dos periodos de gobierno de Lula le reduce prácticamente a la mitad la pobreza siendo que los niños de la calle en Brasil era un problema gravísimo hace 20 años los estaban asesinando o sea los mataban en las calles para exterminarlos bueno ahora Brasil está a punto de ser una potencia mundial entonces Nacho no estamos hablando en el desierto o sea yo creo que se puede ahora yo creo que también a Andrés Manuel hay que hay que hacerlo hay que hacerle llegar las ideas porque él tampoco está totalmente convencido de que se puedan hacer las cosas y yo creo que si se puede si Marcelo Ebrard no se hubiera desviado a la derecha tan fuerte como se desvió hubiera dado un salto cuartico impresionante bueno ahora ya se me dice para el destino porque eso está favorito entonces para la derecha para todos lados para la derecha más tenemos la pregunta de Juan Manuel si no hubiera alguna otra pregunta cerraríamos con Juan Manuel ahora tengo que revisar a cumplir con el sagrado deber de lo leal felicidades por su ponencia usted comentaba en esto de las ciudades dirigentes que uno de los objetivos es que la gente sea feliz que la gente sea feliz eso me recuerda a Andrés Manuel la serie de la esperanza y todo eso y la tecnología es maravillosa pero es dependiendo del uso que se le dé el uso adecuado porque tenemos un problema ahorita precisamente entre la juventud con el Facebook con Internet de que ha llegado a generar altos cuadros de depresión en jóvenes en adolescentes que se hacen adictos al Facebook al Twitter y se vuelven infelices porque tienen 50 seguidores en Twitter nada más o 20 seguidores en Twitter y no alcanzan mil amigos en Facebook y ya está comprobado que caen en infección ese es el mal uso de la tecnología que no se le dé la conducción adecuada por un lado o el otro ¿qué opina usted con respecto uno al desmantelamiento del Instituto Mexicano de Petróleo dos el tratado que firmó ayer con Estados Unidos de explotación conjunta de petróleo y por último tal vez salga del tema pero ahora que explicó de una manera tan precisa lo de la onda ancha me vino a la mente el proyecto HAP que yo se dice que es una realidad yo tenía mis dudas pero cuando te acabo de explicar creo que sí existe ese proyecto HAP y que sí lo está utilizando para no entenderme mucho esas preguntas profesor digo gracias bueno este no me va a dar no me va a dar porque si no no alcanzaría tengo que ir a las 10 pero me apuro el Instituto Mexicano del Petróleo para empezar también pusieron ahí un Politécnico Parista a Efren Parada como director en este momento Efren Parada estudió por correspondencia alimentos en España nunca estuvo en España hace 15 años estudió por correspondencia doctorado es doctor en alimentos ¿qué va a ser un doctor en alimentos para dirigir la ciencia y la tecnología del petróleo? nada que ver eso implica que lo mismo que el Conacyt es un soberano parapet no les interesa para nada desarrollar tecnología del petróleo al contrario ahora sí ahora la cuestión esta de el tratado convenio que está firmando Calderón bueno a mí me tocó leer los últimos cuatro artículos de Conceiro en el Excelsior y después de escribir los cuatro le llamaba la dona a los yacimientos de el Golfo de México y después del cuarto pues tuvo la pues la mala suerte de que lo arrollara un trailer aquí en el periférico entonces a mí me dio escalofrío porque yo leía los antiguos lo estaba leyendo así yo creo que cuando lo estaban apoyando ahí en el trailer y este entonces en esa época yo me imaginé bueno pues si le pasaron estas cosas a Conceiro amista es porque había de haber algo detrás muy muy importante y sin embargo pues ocurrió este accidente hace poco de más profundo de que pues no pudieron durante mucho tiempo controlar el este el pozo y pues yo creo que inclusive se vació ese ese pozo o sea este y creó una inestabilidad ecológica en el Golfo de México pues terrible ¿no? una cosa así este tremenda ahora conociendo a Calderón viendo cómo actúan conociendo a los gringos viendo cómo actúan aunque no he leído yo las letras chiquitas del tratado pues yo siento pues pienso que ahí hay algo afortunadamente todavía tiene que pasar por el Senado y recordemos que los tratados de Maclein no campo se detuvieron en el Senado y bueno existimos como país gracias a que ahí se separaron esos tratados en el Senado en el Senado mexicano también también el Senado mexicano no lo o sea este y hasta donde yo alcanzo a comprender por lo que he leído de la biografía de Michoel Ocampo sobre todo Michoel Ocampo lo que hizo fue en ese momento darle tiempo a bueno a toda la 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 su hermano en fin toda una plena de gente yo creo que ha sido uno de los grupos de diligencia más letrados más inteligentes más capaces que ha tenido México y o sea firman los tratados cuando está aquí el ejército francés y empiezan a manejar incluso se habla de que se este bueno se estuvieron retrasando se estuvo retrasando la firma y a fin de cuentas el único que estampó su firma fue el 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 y bueno no no se construyó el 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 tratado consistía en construir esos dos ferrocarriles y darle a los Estados Unidos como en el caso del Canal del Panamá el derecho a defenderlos o sea era el convenio era ese Estados Unidos construye el el permite a su ejército para defenderlo, para protegerlo y hay una explotación conjunta de México y Estados Unidos de esos ferrocarriles por ejemplo, ahorita hasta la fecha no se construyó el ferrocarril del himno y quizás si se hubieran construido en 1910 en 1920 hubiera sido la gran cosa porque hubiera sido mucho más económico viajar por ese tren que por el canal de Panamá, o sea, ahorrarse varios miles de kilómetros entonces bueno son cuestiones como esas que nos hace pensar que hay que los intereses, la forma en que Estados Unidos es muy tremenda ahora con respecto al proyecto este de lo que se menciona de 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 y pues habría que ver como es toda la familia este se podría decir que la familia de limo, ¿no? o sea está Slimeloo, está Harpeloo o sea, ellos tienen una gran cantidad de de recursos y y bueno Slim se han se han corredo muchos rumores alrededor de él pero bien que mal es este yo pienso que una de las únicas fuerzas de desarrollo económico del país o sea, este Slim ha desarrollado la minería de manera muy importante este ha desarrollado pues la industria turística ahora se metió también en en la cuestión médica y también ya tiene un éxito este muy trascendente o sea, tiene ya varios este varias líneas de desarrollo que son pues mucho muy importantes y bueno pues también ha ido a a Latinoamérica y ha tenido un éxito este pues muy tremendo entonces no me extrañaría que ellos estén fraguando pues otras cosas en esa magnitud desgraciadamente yo creo que no no podemos inclusive aplaudirlo así abiertamente porque pues no es lo que o más bien es lo que tradicionalmente nos ha llevado a vivir en un mundo lleno de problemas no lo que decíamos a los financieros son los que tienen postrado al mundo son los que tienen los que nos tienen como como estamos o sea totalmente en el subdesarrollo en el subavance entonces este pues no me extraña que haya mucho más proyectos que haya mucho más cosas pero yo siento que hay que tener mucho cuidado y bueno algo que me parece muy muy importante es la creación del modelo o sea el que podamos reunirnos el que podamos analizar y que le echemos ganas para seguir construyendo más y más yo creo que es el único mecanismo para que en el futuro podamos tener un mejor paz pues este yo quisiera dejarle aquí porque si no me doctor muchas gracias muchísimas gracias y este retrato de Ricardo Flores Padrísimo por eso lleva ese nombre este círculo de estudios doctor muchas gracias es que uno de los principales constructores de nuestra constitución que en su tiempo fue la más avanzada gracias los derechos humanos pues muy bien muchas gracias a ustedes por recibirme y este y bueno estamos en el mismo barco yo también soy moreno se dice que que los Estados Unidos ya han desarrollado que están para buscar sí se dice que es ¿sí? 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 ¿sí?